¿Cómo crear su Buncee educativo? El Canvas digital de Buncee le da la libertad de crear casi todo lo que usted imagina. Primero, elija el fondo dentro de las opciones creadas por el equipo Buncee. Puede también elegir una imagen propia que esté guardada en su computadora o bien seleccionar un color sólido. También puede agregar fotos de Dropbox, Flickr o hasta buscar imágenes en Google. Recuerde, puede mover, escoger el tamaño o rotar cualquier elemento que se encuentre en el Canvas de Buncee. También puede agregar fotos o archivos en formato PDF de su computadora. Ahora, si quisiera, podría agregar un video. Solo presione clic en el icono de YouTube y busque el video de su preferencia. También puede ver el video antes de agregarlo a su Canvas. Como puede ver, todo lo anterior se puede hacer dentro del Canvas de Buncee sin necesidad de salirse de la ventana de creación para agregar cualquier elemento multimedia. Adicionalmente, puede agregar audio proveniente de SoundCloud, subir el archivo de audio o grabar el clip presionando clic aquí. Agregar una caja de texto es muy fácil. Solo digite el texto y modifique el formato de acuerdo a su preferencia. También puede crear links a distintas páginas web dentro de la caja de texto. En el Buncee, usted también puede insertar, reordenar o eliminar filminas. Si está en apuros, puede seleccionar un mensaje dentro de nuestros mensajes útiles. Las maestras o maestros pueden buscar información en los recursos Edu para utilizar Google, una herramienta educativa muy útil para buscar lecciones preprogramadas para ser agregadas en su Buncee. Si realmente quiere divertirse, puede dibujar directamente su Canvas para personalizar su creación. Diviértase y busque a través de nuestra gran biblioteca de stickers. Ponganle vida a su creación con nuestras animaciones. Puede fácilmente agregar un código de QR para que cuando imprima sus creaciones Buncee, cualquier persona pueda escanear el código en su dispositivo móvil para ver las distintas animaciones y videos. Cuando termine su Buncee, presione el clic en Done. Seleccione las configuraciones de su Buncee o hasta puede hacerlo como una asignación para sus estudiantes. Además, puede compartir su Buncee en las distintas plataformas o correo electrónico para enviárselo directamente a sus estudiantes o padres. Gracias por visitarnos. Ahora diviértase creando su propio Buncee. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!